Hola amigos, yo soy Alejandro y yo soy Génesis y sean bienvenidos a nuestro canal Alejo Ineshi. Bueno amigos, sean bienvenidos hoy a nuestro video random de la semana. Tenemos hoy a nuestro invitado productor, editor, chef, pasante, iluminador, técnico, electricista, técnico en audio, de todo, el que trae el agua, también, es asistente en personal, el que pone la banderita aquí, no se veo Iván, que lástima, pero aquí tenemos nuestra banderita de Honduras porque estamos en el mes patrio, no le dije su nombre al final, nuestro invitado especial César nos va a acompañar hoy porque vamos a recordar nuestra infancia. Este es un video bien emotivo, vamos a recordar aquellos momentos de escuela, de pulpería, cuando se podía comprar con cinco lempiras todavía. Y bastante compraba en aquel entonces. Y bastante, prácticamente lo que vamos a comer se compraba con cinco lempiras y varias cositas. Cuando salías de la escuela, o llevabas el dinero, en el recreo, en el recreo, ¿no? Y se compraba su churrito, su juguito. Su mini. Su juguito allá pesa, aunque no lo tenemos, pero. No encontramos la situación. Yo, por ejemplo, yo salía de la escuela, me daban dinero, compraba en la pulpería de la escuela. Ajá. Pero siempre dejaba para cuando salía, salía de la escuela, paja con una pulpería, compraba ahí mi churrito, un jugo, compite, chicle, lo que sea. Y me iba para la casa y ahí. Para ir practicando la casa. Ajá. Usted era de los que compraba bastante chucherías en la calle. Sí. No, yo solo para el recreo. En el recreo. Yo también, de vez en cuando, así como en el recreo. No era de mucho chuchería, de hecho. Pero, todos los dulces y chucherías que trajimos hoy, es que fijo, fijo, muchos lo han comido en la infancia. Aquí en Honduras, o en nuestros países hermanos, creo que se venden varios de estos. Sí, porque de hecho, no tenemos marcas hondureñas, creo. O no sé, la verdad. Creo que la mayoría son... Son extranjeros. De El Salvador. Sí, sí. Pero han formado parte de nuestra infancia. Exactamente. Somos niños. Somos niños y vamos a seguir siendo niños. Pues, aquí tenemos una cajita especial, con varias chucherías, que recolectamos de las pulperías porque... De la basura. De hecho, este video ya lo íbamos a hacer, hace medio año atrás. Antes de la cuarentena. Antes de la pandemia. Y se nos vencieron a churros. ¿Por qué no? Sí. Se les vencieron porque yo no estaba... No, no, no. Hay un chat que lo prueba. Es donde dijimos, chiquita, y todo es lo que compramos, ¿qué onda? Y ya no. Sí, un día me pregunté, ¿y qué hacemos con los churros? Pues, comételo. O látelo. Lo triste es que sí estaban vencidos, ¿se acuerdan? Sí, había muchos que estaban vencidos. Realmente nos costó encontrarlos porque aquí hay muchos de esos que comíamos antes que ahora ya no los venden. Por ejemplo, los juguitos. Casi no los venden. Los juguitos de apesos, los chavitos son más escasos. Los chavitos. Los camaroncitos, los anduve buscando. Eso ya no los he vuelto a ver así. No. Los alborotos. Eso sí, los venden. Eso sí. Pero no encontramos nosotros. Pero bueno, ¿con qué empezamos? Dulce o salado? Pues yo digo que a ciegas uno vaya sacando así una cosita y de ahí ya buscamos el resto. Entonces voy a empezar. Ajá. Ya la decís. No. Pizza. Trompetas de pizza, dice. Estos son chorritos con sabor a pizza. Se supone que son sabor a pizza. Yo ya estoy desesperado por abrirlo. Conitos de maíz con sabor a pizza original. Y ya le estoy leyendo ahí los ingredientes. ¿Ya lo han probado ustedes? Sí. Todo esto ya lo probamos. Yo esto sí no lo he probado. No lo he probado. No lo he probado. Ah, no es el honor. Ajá, velo es el honor. Ay, yo creo que quería comer primero. Son conitos ahí dices. Son conitos sabor a pizza. Son un poco como parecidas a los de soya. Parecen. Pero si huele a pizza. Sí. Sí. Como el soya a sabor a pizza. Saben a pizza. Saben como a los palitos de pan. Como la salsita de la pizza. Que le ponen queso encima. Como con la salsa del tomate. Ajá. Pero es rico. Está bueno. ¿Usted que no es tan amante de la pizza? ¿Lo comería? Creo que sí, lo comería este. Esto sí. Es rico. Es tan rico. Son de soya, pero... No son de soya. Son de maíz. O sea, es muy rico. Yo disfrutaba de esto cuando era niño. A mí me gustaba. Era uno de mis churros favoritos, pero el principal era el camarón. Pero costaba encontrarlos. Recuerdo yo, al menos. Bueno, en la pulpería. Cuando vivía con mi abuela, había una pulpería exactamente a la par de mi casa. Ahí no faltaban esas churros. Siguiente. Las ciegas. Las ciegas. Las ciegas. Bualú. 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 Estos son chicles rellenos. Estos siguen vigentes hasta el día de hoy. Como de jalea o algo así. Como de jalea. Son al exterior chicles. Y por dentro están rellenos de jalea. Jalea de fresa. A mí me tocó un azul. De ese que es de... Menta. El mío es de tutti frutti. Me tocó el más rico. Fresa. Ah, pues no le gustó la fresa. No, no le gustó la fresa. Pero esa menta yo no la había visto. No, pero sí existía. No. Había amor azul también. Sí, yo creí que era de cementa. La rica. La rica. Empieza con los... Piip. Piip. Me lo ves tripar. Sí, huele menta. Huele menta. Huele menta. Ay, sí. No, yo no había probado esa de menta. Lo triste de esto, chicle, es que te va el sabor rápido. O sea, esta goma de mascar sigue vigente hasta el día de hoy. Lo que pasa es que uno ya no la consume. Sí, hay gente, claro, lo compramos el día de hoy. No, pues sí, pero no es como que sea tan escaso, pues. Ajá. Se ve como chicle de menta. Ajá. Pero recuerda... Y el rellenito también la menta. Eso es verdad. Pero no sé si ustedes recuerdan que esto... Antes la goma de mascar era más delgada y traía más jalea. Sí. Ahora se siente más goma de mascar que la jalea. Es cierto. Espérate que ni vimos la fecha. ¿La fecha de qué? De vencimiento. Aquí dice... 2021. Siguiente. Lo limpean para no pasar tonto. Yo no puedo hacer eso. De dulce a salado. ¿Probaron estos ustedes? Están pastillitas de fruta. De fruta. De fruta. Había unas de menta también. Hay de menta. Pues es que la menta... No, casi no me gusta. Esas solo me recuerdan a las pastillitas de... Al que así es. No. De las antiácidos. No. Unas que salían que eran de los pica piedras. Ah, la vitamina. La vitamina. Pero estas son más ricas. Son las de suerte y cuerda. No, así me saben a mí. Bueno. A mí me tocó... Verde. Naranja. Y le tocó el verde. Lo siento como sabor a limón. Y yo. Entonces sí saben a... Ajá. Al sabor, al color. Ajá. Sí. Para mí la verdad siempre... Todo lo muerde. Supieron igual. Para mí también. Sabe bien casi igual. Ah, naranja, sí. Eso sabe a limón. ¿Qué le tocó usted? Amarillo. Piña. 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 Es de cítrico, creo. Sí son cítricos. Sí son cítricos. Todos son cítricos. A ver. No, tenía que dejarte regreso aquí por ahí atrás. No. Ah, las botonetas. Este es chocolate con maní, ¿cierto? Este es puro chocolate. Es puro chocolate. Ah, sí. Es chocolate. Es como las M&M's baratas. Es como las M&M's baratas. Es como las M&M's. Para pobres, sí. Ah, igual. Es que según yo tenían maní. Hay algunos con maní, no. 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 Hay otro que sí. Pero había una bolsa amarilla ahí en la pulpería. Probablemente se traiga cacahuate. Contadita. redire. Pregresen M&M's. Ay puta Ay Alejandro, me llamo. El presupuesto está limitado, me traje dos, F&C. Son dos por persona porque aquí hay una producción que tiene que tomar también. El chicle va como por la tercera persona. ¿Ustedes qué creyeron? ¿Que la íbamos a votar? Chocolate. Pero no se siente como un chocolate chocolate. Obviamente se siente como un chocolate artificial. Como con un adulcorante aparte. Pero es que la corteza tiene azúcar también. Y mancha los dedos. Es más colorante que en mis tiempos. Hay como el chocolate para los chocobananos. Y siempre echa la guisola ahí adentro a ver que saca. Yo no sabía que eran pinos la verdad. Yo creí que eran unas hojas. No parecen pinos realmente. Son gomitas. Depende de tu perspectiva. Rellena de azúcar. Rellena. Cubierta de azúcar. Básicamente, si te fijas, de la marca Diana. Sí, aquí es imposible no decir la marca. Era la mayoría de dulces que nosotros comíamos desde la infancia. Sí, es cierto. Es una de las que más hay en el país. Es que sí, es la marca que más predomina aquí. Es más. O sea, anduve buscando cerecitas que todas las andes. Bueno, aquí en Honduras. Nosotros habíamos conseguido la vez pasada. Pero no encontré. Sí. Entonces solo me dieron estas. Hay perlitas también que son de la misma. Nada más que son de colores. Son como frijolitos. Ajá. Los otros que son como de, que son así cuadrados. Los rosados. Ajá. Los nougats. Nougats. Ajá. Algo así. También habíamos conseguido. Eso sí. Eso es rico. Y ese lo volaron. Eso me encantaba a mí. Yo te lo iba a matar por encarguito. Y esto es como una gomita. ¿Y cuándo lo piensas bien? Aquí. Sí. Que mis compañeros no hacen silencio. Ay, perdón. Pero ¿no es el mismo? Sí. Es del mismo sabor. Este es más amarillo. Es que este es más viejo. Ajá. Ella está venciendo. Ella está venciendo. Son gomitas. Como con la forma de un pino. O sea, como el árbol. Es como el... Una hojita le veo yo en forma. Sí. Es como el alcitrón. Ajá. ¿El alcitrón? Sí. La textura. Sí, la textura. Ajá. La forma. Déjenme leer eso. Ajá. No me quiere. Piña. Limón. Son diferentes entonces. Limón. Por eso este es más claro. Limón. Este es piña. Este está bueno. Está rico. Le gustó. Sí. Bueno, la verdad yo no soy muy fan. Ahora va. Muy fan del dulce. Me empalabo rapidito. Antes sí. Antes sí. Antes sí me gustaba. Que no resta. Vos sos más de dulce va. Te gusta bastante. Yo soy más de los salados. Yo creo que ya toco un chorrito. Un chorrito. Aquí tenemos el quesitrix. Ah, esta es otra marca. Bocadeli. Miren, aquí vamos a decir marcas aunque no nos paguen. Sí. Los diana y bocadeli son los que más. Sí. De mi pancia. Y me extra. Porque eran económicos. Entonces era lo que uno se podía costear en aquel entonces. Pero algo que yo resiento con el tiempo es que antes vos comprabas un chorro de este tamaño y venía lleno. Venía lleno. Ahora sí te cuesta dos pesos. Y literalmente los contabras. Ajá. O sea, hay unos que son... Un bolito, gordito, no sé cómo se llama. Sí. Literal, el que cuesta dos pesos. Solo trae como siete. Siete cositos. Literal, solo trae como unos seis, siete palitos. Y no es queja. Es que son muy ricos. Sí, es queja. Pero son muy poquitos. A ver, ya le quitamos el chorro alejante. Vale, madre. Son ricos. Son ricos. Son parecidos a los... Sí, había unos de Diana que son exactamente estos. Quesitrix. Ajá. Son como quesitos se llaman. Ajá. Ay, ¿sabes lo que nos faltó? Los palitos. Ajá. O el maíz chino. Elotitos. De estos hay con chiles son mis favoritos. Siguiente. Yo. Ya dimos la vuelta. Wow. Claro. Pero el churro ya va allá. ¿Qué es eso? Chicle otra vez. Este de... Los que traen tatuajes. No. Estos son los que traen tatuajes. Sí. Chicle con tatuajes. ¡Woo! Vamos a poner tatuajes. Mora azul. Este sí trae de tres por eso. Aquí hay otro. Yo ya encontré el mío. El que le salga se lo pone. Sí, exacto. El tatuaje que te salga se lo pone. No, el que salga se pone. Mira. Ya que no da. Ya están todos los ojos. Que nomás pone el pelo que no salga aquí. No podemos cambiar. Cambiamos. A ver. ¿Por qué? Cambiamos. Ya lo agarramos. Ya lo vio. Ya lo vio tramposo. Y eso por aquí. No, le sale una mariposa. Se quebró. Ah. ¿Están igual a los otros? No. Están más suaves. Está muy suaves. Sí. ¿A cuál es otro? Mmm. Mira, eh. ¿Me pasó algo? Se emocionó. Fue como... Fue como cuando el de ratatouille probó hombre. Sertancias. No, 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 amor. No es hongo. Es el azúcar. De la tira. No es hongo. Dos días después. Tomor. Claro. Es que yo lo estoy sacando de arriba. Y lo rompí yo. Uy, no se lo coman. Solo muérdalo. Se rotió. Está feo. Está amargo. Se amargo. Y se arrepintió. Solo muérdalo. Guácala. Está feo. En serio. Está feo, ¿sí? ¿Pero está que está feo? Está feo. Guácala. Ay, sabe. Les voy a contar una anécdota que me pasó con unos chicleos. Se me despegó mi pingüino. Creo que lo arruiné el tatuaje. ¿Era un pingüino? Les voy a contar una anécdota que me pasó con unos chicles una vez en la universidad. Ay, lo hago un niño. Cállate. Me compré. Me compré unos bubalú en la universidad para saber de qué año eran, ¿verdad? Ajá. Y me meto a una clase y me meto al bubalú, ¿verdad? Y comienzo a enlacar y aquello se fue poniendo como que se derritió en la boca. Ajá. Literal sabías así de amargo. Y me había tocado masticarlo y masticarlo y masticarlo. ¿No había que hacer con él? Sí, porque no había que hacer y estaba en pleno, creo que estaba en el examen. Y yo, bueno, me tocó tragarlo, ¿no? Guácala. Se te pegó en el intestino, Alejandro. Ya salió. Qué asco. ¿La fecha sale? No. No, por eso. Con razón. ¿Qué le salió a usted? A mí me salieron como unas estrellitas. Ah, como shurikens. No me lo importa. ¿Qué le salió? Un pingüino. Y lo quería cambiar. Pero este es con agua. Sí. Esto lo hacemos después. ¿Aquí hay agua? Es en este momento que él sabía que se te pagó. ¿Qué p*** le salió? No. Ay, pero mi pingüino salió de una cosa. Hay que despegar. ¿Qué es eso? Remover el plástico, colocar el tatuaje boca abajo en la piel. Poner un poco de agua y presionar ligeramente. Esperar 20 a 30 segundos y quitar cuidadosamente papel de dejar secar. ¿Le pongo? No. No por el coronavirus. ¡Coronavirus! 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 ¡Woo! Voy a comer un quesitrix porque ese churro estaba feo. Es el churro de chicle. Vaya, es la verdad. No lo puedo sacar. Yo me tengo una. La mía no sirve para eso. Porque tienen exceso. Pero no se te había pelado ya. Sí, pero lo volví a pegar. Con queso duro que es el más pego. Ay, se rinó. Sí, es que se sacó de un solo. Que te está malo. Verdad. Con la mariposa. ¡Ah! Que mal. Ay, que mal. Se rinó todo. Yo creo que estaba antes de estar malo. Si estaba malo el chicle, estaba malo. Ay, que caca. Era un pingüinito ustedes. Así me lo voy a pegar. Sin cabeza. Sí. Literal, se le arrancó la cabeza. Sí. Un pingüino deconstruido. Un pingüino. ¿En qué lado era que había que pegar este? ¿O era el otro? ¿Qué había que pegar? El pingüino. Ah, no, pues no. Se quedó todo aquí. Sí. No hay problema. Sí. Sí, se quedó todo en el otro lado. Puta, y el mío con suerte es el entero. No, pero no. No, entonces sí. No, pero es una mariposa bien. Qué sensual. Está bonito. Vamos a cortar este. Como para ponérmelo en la cola. ¿Para mí? Cortemos este y lo ponemos uno en serio, ¿no? Sí. Pero no hay tijera aquí. Oh. Qué curses. Todo lo compartimos, ¿verdad, mi amor? Ponete tu mariposa. Sí, queremos ver. Es tribal. Ponete tu mariposa y calla. Sí, son tribal, son tribal. Ah, sí, ya me he casado. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, ya la arruinaste eso. Ya ni necesita baja onda. No se importa. Yo creo que no. ¿Me quita esto? Sí. Y no se quita. Bueno, estaba tipo tío, me encantaba comprar de estos chicles. Pero eran casi iguales, pero eran como más grandes. Y traían de estos. Me encantaba comprar porque me encantaba ponerme dos. Pero te juro que cuando lo mordí, la primera mordida, el primer saborcito que llegó, me recordó a Dragon Ball Z. ¿Por qué chupaste a Goku? Es como que mi cerebro me envía que yo comiendo ese dulce, viendo Dragon Ball Z. Pero no te pasa que hay sabores y olores que te recuerdan algo. Ah, sí. A ver. No salió. No te lo hago. Ustedes serán buenos poniendo estas cosas. ¿Y salió? Es que así tienes experiencia. Toda la infancia pasó haciendo esto. Ya lo arruiné una estrella. Me lo dejé volando. Bye. Lita. Aquí está. ¿Cómo lo pongo? Bueno, amor, tengo media estrella con una uña. El diseño quedó en mi uña. Qué finos. No, no, no. Qué cool. Mira, a ver si quedó macizo. Mira. Quedó bueno. Quedó cool. Mami me hizo un tatuaje. Ya tengo otro. Me ajusta para el más caro. Pero para un chicle rancio sí. Al menos el tatuaje sirve. Al menos el tatuaje sirve. El de ustedes. Hola, mira. Qué cool. El otro lo arruiné yo. Eh, pero quedó cool. Pare de una arañita. Está genial. Es este, por si usted tiene dudas. Es este. Siguiente. Estos vendían en la escuela. No sé si ustedes tuvieron el típico compañero que vendía palitos de corazón. Estas son las paletitas que... Y todo el mundo con el pico rojo. Exacto. Ay, no, pero antes eran tres. Sí. ¿Verdad? Esperen que por la crisis económica se vuelan muy bien. De hecho yo cuando los compré creí que eran de los corazoncitos que eran grandes y tenían un mensajito. Y los vendían para San Valentín. Ajá. Estos son los que dejan trabajar la lengua. Sí. La hambre vienen a las pachiclas, te dejo. Son ácidos. Ah. Me lo abrís. Estos niños los sirven para pintear. Gracias. Ajá, son como así. No son empalados. Dice algo. Flop. Sí, va. Pues. Ah, dime que sí dicen. Ah, decían cosas. Escucha, pero se les han borrado. Dime que sí. Y yo. Ay, sí. Tú y yo. Qué bonito. ¿Viste qué fucking dice? No se lee. Sí. Olvide, creo, algo. Díselo. Olvídame, por favor. Esto es para cortar, comisario. A ver. Claro, que se sienta querido. Claro. A ver, por favor. No como sabor a cereza, no solo de fresa. Ajá, exacto. Fresa, cereza. Ah. Rico, rico. Tan rico. Bueno. Tan chido. Vamos a guardar. Sí. Voy a llevar. Mi mordida de suceso. No. La pachiquita. La pachiquita. Hijo de pucha. Nada, imagina. Solo hay dos. Aquí hubieron problemas. Solo hay dos porque mi papá me robó uno. Una denuncia pública. Este, este era de mis pompones favoritos en la escuela. Porque duraba un montón. Porque trae varias capas. Ajá. Después de la de fresa, trae una verde que es como de limón. Luego trae una amarilla. De hecho creo que en el dibujito se ve. Es de amarillo, naranja y al fondo un chicle. Estas no son de las que van de dulce, ácido, así, súper ácido. Ajá. No. No. Hay algunas que salieron así. Bueno, ya tiempos. ¿Sabes desde cuándo? Desde la universidad no comer pachicleta. ¿Y por qué no agarra la derretida a tu boca? Solo agarra así. ¡Fum! Y cuando le digo, agarre la derretida, ya se tenía la pachicleta en la boca. Bueno, ya sé cómo sale. Es que está bien pegada. Se va a poner pachicleta endemoniada. Mira, tiene cachos. Tiene cachos, ve. El pelito también. Ajá. Es la cola. El exterior es el que me gusta más es el rojo. Es como acidito. No, pero es que había unas que eran más ácidas, pero ácidas, ácidas. ¿Sabes algo que comí en mi infancia? Que yo creo que ahora ya no lo venden. Unos piecitos que metías en azúcar y el azúcar explotaba en la boca. ¿Sabes cuál es otro? Sorpresitas. Parecían como palomitas de maíz, pero de colores. ¿Como de azúcar? Sí, de pura azúcar y traían un juguetito chiquito. Ahora grande es que me doy cuenta de que habían sorpresitas para niños y sorpresitas para niñas. Pero para niñas creo que solo traía una uña postiza y ya. No, ya que ya lleva la mitad del bombón. Ya casi está bien rico. Yo dije que era mi favorito. Desde que mi mamá estaba pequeña me cuentan que ella compraba. Y que traían un anillo, una así como tipo cadenita. Pero, o sea, eran cosas como... Ay, yo lo comí otro. Así se ven por dentro. Esta la recuerdo diferente a la que vendían en la boca. Sí se siente la diferencia de sabores. Ya que ya se sentía puro dulce. Ajá. Verdad. ¿Qué sigue? Un frijolito. Ese es frijolí. 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 Bueno, yo les decía frijolitos. Frijolitos les decía yo también. Hasta ahora es que reparen que se llaman frijoles. Frijolí. No tiene acento. No. No tiene acento en ningún lado. Pero si nos vamos al español, que nosotros usamos frijolitos. Ah, cree que son frijoles. Son tortillitas. Pero... Tienen frijoles. Exacto. Es como comer... Catrachita. Catrachita. Dice tortillitas de maíz con frijoles y queso. Me convida. Aquí está el tuyo entonces. No es rico. Huele a tortilla. Estos son ricos. Sí sabe a frijoles. Pero no sé cómo le hacen, pero no sé a qué se ponen a frijoles. Debe ser deshidratado. Está rico. Está rico. Está rico. Bueno... Un momento. Porque Alejandro tiene su bulto allá. Usted tiene su bulto allá. Y yo aquí no tengo... Miren lo único que tengo yo aquí. Una botoneta. Una botoneta. Y miren lo que me dejaron aquí. La basura. Los papelitos, las tatuajes. ¿Quién va? Yo. Un chingo, pero yo. Qué agarré lichas. No. Entonces, agarré uva. Piña. Pues estas son como gelatinas con trocitos de fruta, es el mismo sabor que tiene y trae juguetes Mi mamá cuando estábamos y pote nos compraba los botes de jaslichas Bueno, ¿tenemos de alguno de los botes? No, pero si tuve, para guardar juguetes Nosotros los usamos para encurtidos Y rapidito si bañamos Sabe a jugo de uva, la cosa es que hay que sacarla para morderla No, no, yo creo que ya no voy a volver a aparecer en estos videos No se callan ¿Por qué no me quieren cambiar? Se supone que por eso me invitaron Para compartir Los compititos, los churritos, cuando éramos jóvenes Pero hijo de lo que no me quieren compartir Aquí está Ay no Se me quedó sola ¿Qué hacían con Stun? ¿No jugaban con Stun? ¿Me van a decir? No No Yo si tenía fuerza Perdón, niño rico Vamos a meter chocobolas Uy, las chocobolas ¿Quién no comió chocobolas? Bueno, el nombre lo dice, ¿verdad? Pero antes no eran así de colores, ¿verdad? Eran blancas, azules y rojas No sé si ahora sabrán igual Hay que saber Y decía chocobolas ahí, ¿no? ¿Y ahora qué dice? Best Mmm, no creo que sean las mismas No, no creo que no sean las mismas Bolitas de chocolate ¿Qué parecían pelotitas de fútbol? Esta es bien rellena, va, ¿o no? No Es la pelotita nada más Sabe igual que se vienen esas Sabe igual Es como insípido Pero con alguien Yo no era fan de esto Yo sí era fan, bastante fan de chocolate Sí, sabe igual O de lo mismo Y lo que yo creo que le llamaba bastante la atención a los niños era que parecían pelotitas de fútbol Y jugaban con... Ya le hice la nota Barriletes Esto nunca lo he probado A mi sobrino le encantaba comernos Y mi abuelita compraba los dulces de estos así para regalarnoslos a nosotros Cada vez que íbamos Estos eran mis favoritos Mira, mi abuela compraba de estos, los nougas, paletas de leche de burra De esos eran fijos, fijos, fijos que nos daban Esos eran ricos Y galletitas pindi De esos cuando tenía una compañera que vendía en la escuela Solo me recuerda al surimi Sí, es cierto Cana de cangrejo, panza, pan de sushi ¿Y cómo dijo usted? Surimi Ah, no sabía qué se llamaba ¿En qué lo dijo? En la boneta ¿Y en qué te lo iba a decir? ¿En alemán? ¿O qué? ¿Saben a qué? ¿A qué huele? Al chicle Al chicle, al chicle de los peñaditos Pero usted se come y se traga, no es chicle Se huele al chicle En la escuela, llevaba una compañera con la cajita de estos barriles Y empezaba a vender Había sorbeto y así cuando llegaba donde vos todavía tenía Y usted Alejandro, ¿qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? Cuando yo estaba en la mera entrada de la puerta Uff, pero se va a ver Y me llegaba que no ha cambiado el sabor Este es como un dulce, no tan empalagoso Es como suave Y suave Sufrí Hostia Y eso ni sé qué son Boloncas, chicle ¿Son chicle? Esos son chicles Les dijeron boloncas Yo los pedí porque he visto que lo comen bastante los niños La verdad no, estos no los comí yo Pero antes había unos que llamaban quiebra muelas Quiebra muelas Que eran bolas de azúcar sólida Bueno, como las de Ed, Ed y Eddie Ah, que eran gigantes Estos son como chicle con azúcar, ¿no? Azúcar, de sabor No voy a llamar Esa es supuestamente de... Es hueco Ah, está hueco No, es de azúcar, no Duele Dale Dale Oh Dale ¿Cómo lo mordiste? En el final los dientes Dale Jajaja El dentito duele muy caro Sabe a plástico Por eso te dije que era por azúcar Aunque antes no eran azúcar Antes sí era más... Pero ya no Era más sólido el chicle O sea, ahí sí tenía que tener miedo para mí ¿No has visto en algunas tiendas Que tienen la máquina y vos metes monedas? Bueno, esos son Mmmmm Bueno, que esos son un poquito más duros No se ven más grandes Sí, siguen más grandes Aquí nosotros como... Como... Como vaquitas Jajaja Total Voy a utilizar el... ¿Qué me dejaron a mí? Se le va... Se le va el azúcar Bien rápido Pues yo que sigo Bueno, acá lo he hecho completo, va No, no... No... Ya tiene dos ¿Se le va a tener esta? Moneda de chocolate ¿De qué? De chocolate son De chocolate ¿De qué creían? Es que antes eran chicles No... ¿En serio? y bueno yo siempre compré chocolate y no pero antes en chicles salían de chicles y cabe destacar que la moneda gringa no es mexicana porque sale aquí el águila pero antes salían de estas monedas y eran chicles la magia se termina cuando le quitas el papel, pero empiezan los ricos, igual a la chocobola el mismo chocolate, en diferentes formas, nos entreteníamos con la misma en diferentes formas que felices eramos y no sabíamos este chocolate se parece más al que trae la nosita, el chocolate, como era de fresa, vainilla y chocolate, ese sabe como a usted, primero que salga de la caja chocobola, ya la comien la crayola, bueno crayón dice ahí, sabor a friso esto literalmente es como un lápiz que uno le va girando aquí y va liberando alea, sabor fresa había de uva, piña llegué a probar uno de piña con chiles ¿en serio? sí, cuando estuve en la escuela siempre he querido probar dulces con chiles a ver mudió se venía saliendo esto se le da vuelta aquí esto no sale ahí va, ahí va qué impaciente el muchacho y esta es ácida tiene más sabor a fresa que otros dulces se asemeja más me supo como a la lea de guayaba de fresa guayaba no tiene nada de lo yo quiero el lo que el fumo aquí sigue ya solo quedan dos churros y un chocolate churro 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 estos son fútbolitos sabor a queso estos literal no han cambiado la presentación más que la del niño nada más ah esta es otra marca, ricasula hay que creer que eran pelotas parecían a los polibarrigón antes parecían pelotas ahora ellas son como la mitad de los un dedo los churritos el polibarrigón son bolitas de queso churros son ricos son ricos ¿cuánto te vas a comprar? compré en kombu me salió en total con dulce y churros 40 lempiras también 30 ah no ya que no creí una casi 40 ya no te sale barato comprar esto este está rico este está muy rico se parece el sabor similar al camaroncito bueno es que existe la leyenda de que los camaroncitos los hacían con los restos de todos los chorros de la misma es cierto y lo creo saben bastante a camaroncitos la verdad de los chorros estos no han sido mis favoritos no ya queda lo último chocolate más chocolate no hay más chocolate no hay más chocolate ya estoy triste ya ¿cuál es chocolate? trae huevos trae un huevo es como nuez huevos es tu huevo ya me lo como son como chocolate es como esto es huevo ya no quiero chocolate es como nuez son como cacahuatitos cacahuato es cacahuatitos tenía que investigar es para una tarea es cacahuatitos como con recubierto de azúcar o algo así ajá bueno yo el chocolate no quiero a pesar de que solo probamos así por encima yo ya estoy llena llena bastante y de dulce ya no ya estoy pero de mis favoritos el quesitrix y la paleta de corazón mi favorito creo que fue el este barrilete y los fútbolitos ajá eso fue mi favorito son todos menos los chocolates bueno mi favorito es la pachicleta la crayola los fútbolitos los frijoles la pizza el quesitrix el tatuaje el tatuaje el chicle no la verdad es que como dicen como yo soy un poquito más para el dulce no quiere decir que me arrojó todo eso no di un solo al menos pero uy los barriletes pues la mujer de tu pulpería pensó que eso pinche gordo estuvo rico y definitivamente si lo remonta aún a su infancia la verdad si me acordé tantas cosas de la escuela si total ahí si aguantaba todo ese dulce si exacto si más bien querías más y eso que nos faltaron un montón uy si esto no es ni la mitad la primera vez que compramos traíamos más dulces creo les gustó nos encantó bueno a mí me encantó a mí me fascinó y a usted esperamos que le haya gustado esto ha sido todo por el video de hoy no olvide dejar su buen like dejarnos su comentario sobre qué golosinas eran las que usted más comía en su infancia así mismo si no se ha suscrito le invitamos a que se suscriba y active la campanita para que youtube le avise cada vez que subimos un nuevo video así que esto es todo gracias César por estar aquí con nosotros y aguantarnos gracias a ustedes por invitarme para pasar este buen rato y engordar con ustedes eso es lo importante sí así que nos vemos en un nuevo video bye